Los representantes de China e India se han reunido en Beijing para abordar la cooperación económica en el marco del quinto diálogo económico estratégico China-India. Las dos partes han abogado por una mayor cooperación a través de nuevos proyectos en áreas como los ferrocarriles, el sector energético y las industrias de alta tecnología. China e India, la segunda y la séptima economía del planeta respectivamente, se han vuelto a reunir por quinta vez para hablar sobre cooperación económica estratégica. Los funcionarios chinos indicaron que las dos naciones, ambas en vías de desarrollo, deben luchar juntas contra el unilateralismo comercial. La parte india, mientras tanto, anunció que había dado inicio a un plan de desarrollo a 15 años que sigue las líneas trazadas por la estrategia Hecho en China 2025. Un mes antes de esta reunión, el periódico indio de Can Herald publicó que el primer ministro indio, Narendra Modi, desea reducir las tensiones en las relaciones sino-indias y que Nueva Delhi quiere derribar barreras. El año pasado, los dos países tuvieron un conflicto fronterizo en la zona de Don Lan que duró dos meses. El comercio bilateral, sin embargo, llegó en 2017 a los 80.000 millones de dólares estadounidenses, un máximo histórico. En marzo, las dos partes firmaron más de 100 acuerdos comerciales valorados en 2.400 millones de dólares. Los expertos explican que China e India no pueden darse el lujo de comprometer sus relaciones comerciales a pesar de que existan diferencias en otros terrenos. China ha logrado un destacado progreso económico en las últimas cinco décadas, que sirve como referencia para el desarrollo indio. Y la actitud inclusiva y responsable de China respecto a la globalización y a su reforma económica y apertura al exterior llama la atención de India y le da más confianza. En la reunión también se trató la iniciativa de la franja y la ruta propuesta por China. En este tema, según este experto, India reaccionó de manera contradictoria. La actitud India es contradictoria. Tiene dudas sobre participar en la iniciativa, pero también está preocupada por quedarse atrás y tratar de utilizar algunos recursos en pro de sus propios intereses. Los expertos indican que India busca préstamos del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, pero mantiene su negativa a la franja y la ruta. A pesar de las diferencias que puedan tener India y China sobre cuestiones territoriales o la iniciativa de la franja y la ruta, los dos países más poblados del planeta han optado por avanzar hacia una mayor colaboración y trabajo conjunto, dejando a un lado los obstáculos. CGTN en español.